Tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión Miro hacia atrás, cuatro años han pasado, tantas cosas que vivimos, tantos sueños hay que alcanzar Pero te agradezco, porque sé que estás, dándome tu amor para continuar Si te digo que tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia Con juegos empezamos a soñar, pronto la comedia tuvo su lugar Nunca creí que esto tanto fuera un mental, hoy somos más de seis millones en total Sus comentarios me llenan el corazón, por eso les agradezco un montón Y también por en mí nunca dejar de confiar, ahora es nuestro turno de festejar Si te digo que tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia Mi vida entera yo les compartí, todo lo que es importante para mí Juntos pudimos hacernos reír y llorar, tantas emociones no se pueden olvidar Cada vez que en ustedes pienso, en mi rostro una sonrisa Y es que no puedo explicar lo que siento, su cariño cambió mi vida Y dijo que tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia